Es viernes en este tramo final de Más que contar. Nos vamos a relajar un minuto después de este día que ha sido tan frenético y le vamos a hacer recordar nuestra historia mirando atrás al pasado, al presente, pero también al futuro. Esencialmente de un edificio que marcó, aunque no lo crean, parte de la historia de Galicia, especialmente de la ciudad de Acoruña, la famosísima fábrica de tabacos. La fábrica de tabacos empieza ahora una nueva etapa porque en este 2016 se va a convertir en una sede judicial. Enseguida vamos a ver cómo está la obra, pero vamos a repasar qué significa la fábrica de tabacos en nuestra historia con una de esas personas que se lo sabe absolutamente todo. Ana Romero, ¿qué tal? Muy buenas noches, no me mires con esa cara. Ana, te escribisteis además un libro, eres historiadora y autora de un libro que es la fábrica de tabacos de Apalloza. ¿Por qué tan importante la fábrica de tabacos? Porque tenemos que remontarnos, si estás de acuerdo conmigo, a que antes de que fuera a fábrica de tabacos de Acoruña, esa real fábrica de tabacos, fue otra cosa muy importante que tenía que ver co correo que viña das Indias, ¿no? Sí, o local que ocupó después a fábrica efectivamente era un edificio reducido, en extensión, que eran efectivamente, era sede de dos correos marítimos que luego trasladaron a Ferrol y entonces aproveitaron esos espacios para instalar a fábrica. ¿Por qué eran tan importantes esos correos? Porque aparte, os que coñecen donde está a actual fábrica de tabacos de Acoruña, es posible que no crean que Omar chegaba hasta allí. Sí, llegaba, llegaba, sí, sí. Había una dársena, ¿no? Sí, sí, sí. Y había incluso fábricas de salgaduras en todo, que era ahora fábrica a Praza de Apalloza, sí. Chega ese momento, ¿no? Que xa ten unha misión. E non sei que significaba para unha cidade como Acoruña ter unha fábrica de tabacos. Non sei, es decir, que dese nivel en ese momento. A principios do Azanove. Bueno, significaba sobre todo un campo de traballo femenino absolutamente básico, ¿no? Porque había moi pocas familias na Coruña no século de Azanove que non tivesen algunha cigarreira na familia. E, aparte, as cigarreiras eran un pouco como as élites do mundo do traballo, ¿no? Tiñan un sistema de cobro e de traballo que les permitía bastante autonomía. Era moi nobidoso, entón. No, era o sistema que adestallo e entón cobraban según facían. E, por lo tanto, como non tíñan un salario fixo, pues tamén podían, de alguna maneira, bueno, a ver, como diría eu, escatimar, escarquear ou non contar na familia exactamente. Entón, se me facían como unha especie de pequenas isas que les permitían vestir un pouco mellor. Es decir, era un pouco aristocracia do mundo do traballo. E, por outra parte, pues claro, por exemplo, Coruña foi unha cidade con moitísimas folgas, un nivel de folga realmente extraordinario. Folga que podían facer os homens porque as mulleres non as facían normalmente, xeron moi pocas folgas. E, de alguna maneira, tamén se explica que ese nivel de conflictividade se mantivese. Claro, agora falaremos de todo iso porque, antes, se che parece, Ana, imos coñecer precisamente alguna desas persoas que foron, pues alma desa fábrica de tabacos da Coruña, que foron as cigarreras, esos personaxes, se me permiten, tan especiais que significaran tanto no mundo do traballo, pero tamén no desenvolvemento da cidade, elas son as cigarreras. Pilar observa con nostalgia lo que queda de la fábrica de tabaco de A Coruña, en donde trabajou durante 42 años. Cando empezou aquí, tenía apenas 16. Entonces entrábamos a las 8 de la mañana, salíamos a las 12 a comer y volvimos a las 2 hasta las 6 de la tarde. Pero, por aquel entonces, no admitían a gente de fuera, teníamos que estar empadronadas aquí. Entonces, yo en casa de mi tío, otra de su abuelo, otra de su amigo y tal. Y ganábamos 500 pesetas al mes, 250 a la semana, 250 pesetas a la quincena. Durante 200 años, la tabacalera coruñesa fue una de las más importantes de España, le dio empleo a miles de mujeres que se encargaban de fabricar unos 400 cigarrillos diarios con sus propias manos. Yo entré de aprendiza, estuvimos haciendo un tiempo, no sé, meses o cerca de un año, unos que les llamaban señoritas, que era todo de tabaco, no papel. Una parte de dentro hecha con tabaco más inferior, luego una capa hecha por fuera, o sea, aliada a mano corriente, y otra más seleccionada, más fina, que se hacía y quedaba así del grosor de un dedo, menos de un dedo, desde largo, más o menos. Se cortaba por los lados y se hacían unos macitos y le llamaban señoritas. Trabajar en la factoría siempre fue sinónimo de buen estatus. Ser cigarrera era un verdadero orgullo, pero ante todo un privilegio, y eso lo sabe bien Roberto. Su madre tejió hojas de tabaco durante medio siglo. Yo recuerdo que andaba jugando con los chavales, me decían, es que no tengo un duro tal, que eran duros de aquel entonces, pesetas, ¿recuerdas? Y me decían, no, digas que no tienes, que tú eres hijo de una cigarrera, las cigarreras son medias millonarias, digo, sí, hombre, si yo os contara. En el 2002, la empresa cerró sus puertas para siempre. Después de una década de abandono, la antigua fábrica de tabaco se convertirá en la sede de justicia. Solo quedan las memorias y el monumento a las cigarreras en la plaza de La Payosa para recordar a las obreras del tabaco. Pues para que teñen unha idea na súa mente, de 400 operarias que había no ano 1808, máis adiante, en 1890, chegou a haber 4.000, Ana. 3.000 mulleres, sobre unha población de poucas mil habitantes na Coruña, imagina o que era. A ver, nunca estaban 4.000 xuntas, porque teñen un sistema, digamos, que permitía unha flexibilidad de grande, entón non hai un censo de cigarreras exacto, pero bueno, sí, eran varios miles, sí, sí, sí. Hay que decir que esta figura das cigarreras inspirou a unha grande das letras en Galicia, bueno, en todo o país, como foi Emilia Pardo Bazán, nunha novela concreta, en La Tribuna, ¿no? La Tribuna. Fantástica, en mellor descripción que tes da fábrica y de cómo se traballaba. Sí, estaba inspirado nun personaxe que se chamaba la cigarrera Amparo, ¿no? Amparo. Por decir, Amparo era protagonista de esa obra. No, y a Pardo Bazán pasa un tempo na fábrica, convivindo ali coas cigarreiras para coñecer, y claro, a descripción que fa e de cómo traballan o sistema dos ranchos, a clasificación das distintos andares da fábrica, é perfecta, é que un documento realmente, bueno, unha novela naturalista e perfecta como documento histórico, ¿no? Explicaba un pouquinho esa cigarreira que veíamos agora mesmo no vídeo, pero unha pregunta que nos facemos moitos que coñecemos ese edificio, moitísimos anos despois, evidentemente, porque edificio leva cerrado dentro de o ano 2002, si non me equivoco, e que se facía ali dentro? Tabaco, eso xa é evidente, digo, non, hombre, pero como se traballaba a Liana, podemos saber algo? Bueno, depende da época, porque claro, a fábrica comenzou a funcionar de 1808, 178, entón, unha das cousas que a mí máis me echa moita atención cando investiguei sobre estas mulleres e sobre o que facían, era a capacidade que tiberon de adaptación e de modernización, porque a malloría das mulleres, eu traballei sobre os anos 90 sobre este tema, e entón, a malloría das mulleres eran traballadoras absolutamente manual, non había maquinaria prácticamente, logo, como se foron transformando, cando entran as máquinas, as farias, xa o cigarrillo, xa a mecanización, e pasaron eso de ser mulleres que traballaban con unha coitela curva, que era co que movían as follas de tabaco e a picadura, a mover os tractores e moverse por a limpa, para mí foi unha lección, digamos, de capacidade de adaptación e de superación. Traballaban, bueno, basicamente, claro, o tabaco, e, a ver, depende da época, a fábrica, o tabaco era un monopolio da coroa, e entón, contratan mulleres, pois son máis baratas, así de fácil, non? Sí. A primeira fábrica de Cádiz xa ten mulleres, a de Sevilla ten homens, pero logo transforman en mulleres, es decir, todas as once fábricas que funcionaron hasta, en fin, hasta o século XX, eran con un personal basicamente femenino, moitas veces, traballaban en ranchos, es decir, unhas mesas grandes, non? de labor, os homens, sí, que eran os vixiantes, os capataces, entón, iban, pasaban por las mesas, por exemplo, imagina, cando facían os cigarros con tripa, la tripa era o tabaco picado, e logo envolvían a folla de Virxina, folla grande de tabaco, non? Entón, os homens valían, servían, bueno, que facían era, pois, transportar os fardos de tabaco grande, ou logo levaban seus caixos cando estaban elaborados, e paseaban, non? por medio dos ranchos, collían tengando en vez un cigarro, partían, a ver si estaba en efeito, e senón, pois, os tiraban, e tiraban todo. Entón, por eso, es explica, pois, varios conflitos serios que tivo a fábrica, en moitos libros de texto de Galicia, utilizamos un, precisamente, un conflito de A Coruña para, como exemplo perfecto do que foi o movimento ludista, es decir, a destrucción de máquinas, non? No ano, 1857, había un inspector, pois, debía ser un pouco estricto, non? E que destruía demasiado do traballo feito, entón, as cigarreras fan un motín que, bueno, suben o tellado, destellan a fábrica, tiran todos os mobles e os papéis o mar, e non tiran o director a fábrica, porque aquel minuto non estaba, pero, bueno, xa da lugar un pleito que se conserva no arquivo do Reino de Galicia, moi voluminoso, es decir, eran moi concienciadas do seu traballo e non toleraban fácilmente abusos por parte dos xefes, non? Claro, esos delitos do traballo viñeron marcados, como dicía Xana antes, por un movimento sindical importantísimo, que non sei si ten o seu momento álxido durante, sobre todo, a posguerra, máis ben, na guerra vius aplacado, evidentemente, pero, realmente, ali estaba a orixe de gran parte do movimento sindical, non? Bueno, a ver, moi particular. Sí, as cigarreiras, daquí das da Coruña, partiu ao que foi a Unión Tabacalera, que foi a maior organización do mundo do tabaco, non sou de cigarreiras, non? E daquí da Coruña, no ano 126, parte esa idea, con un líder sindical extraordinario que foi Severino Chacón. Eu non sou coruñesa, pero alguén, cando cheguei aquí, alguén me dixo algo que me quedou así como gravado, non? E un dito que as cigarreiras todos o coñecen e que falou Chacón, ben falado está. Claro. Foi un líder sindical que soupo, en fin, entendeu as dificultades e as problemáticas deste mundo e acabaron entrando na súa organización que se mantivo independente tanto do que era UGT como do CLT ata o 136, pero chegou a ter 30 mil 30 mil afiliados era 11 fábricas nada máis, e as cigarreiras e a casa das cigarreiras onde está agora en 4 camiños a sede de UGT ese edificio foi costeado con pequenas achegas das cigarreiras básicamente das chaconeras efectivamente que era unha idea moi bonita ter un centro social para as cigarreiras bellas porque non había retiros nin había nada morrían na fábrica Claro, aparte hay que decir que ainda hoxendía na cidade da Coruña falanse de autónicas sagas familiares de cigarreiras e de traballadores tanto homens como mulleres que traballaron nesa fábrica Neste 2016 a fábrica de tabacos da Coruña ese edificio vai se adicar a unhas novas sedes judicial e nos tivemos o privilexo de comprobar como está agora mesmo a obra La fábrica de tabacos é un emblema de la ciudad de Coruña tras años de abandono ahora mismo se encuentra en la recta final de su fase de rehabilitación En pocos meses esta joya arquitectónica albergará a la audiencia provincial la fiscalía e outras dependencias judiciales Hoy vamos a adentrarnos en sus muros para conocer alguno de sus secretos mejor guardados Manuel Bermúdez jefe del departamento de edificación de SPI Galicia Para que nos quede en una idea general el edificio cuesta de 18.700 metros cuadrados aproximadamente de los cuales 15.500 metros cuadrados vai ser para la infraestructura judicial Todas as salas de vistas van a ir digamos en esa crujidad de atrás con lo cual este patio se va a configurar le llamamos nosotros en tono en tono focoso la calle de la justicia en el sentido que esto va a ser un deambular de gente de abogados y letrados para entrar a la sala va a estar cubierto con un lucernario y va a estar con un clima temperado vamos a ver en toda la fábrica y a lo largo de toda la obra distintos elementos que hemos ido conservando la idea siempre fue conservar toda la estructura de todo lo que pudiéramos este es el acceso que se comentaba de los detenidos van a acceder a la sala a través de esa comunicación y esta va a ser una sala muy grande de hecho todo este foso está preparado para que si es necesario pues se eleve y que el estrado pues dé capacidad para mayor número de jueces y abogados sería el archivo del edificio estaríamos hablando de un archivo de unos 500 metros cuadrados aproximadamente serán unos pasillos generales y estos son despachos la biblioteca que tiene entrevista una sala de lectura sala de trabajo de fiscalía estamos ya en la segunda planta la configuración es la misma despachos perimetrales al edificio y zonas de trabajo en las zonas centrales están teniendo toda la estructura de cubierta que tenía el edificio lo único que se cambie digamos es el material de cubrición pero todo esto se ha podido recuperar y mantener daba mucha pena y por eso lo quisimos conservar el reloj se está realizando actualmente se ubicará en su sitio original pero esta pena estamos en la fachada que da justo la payoza y lo que sí ya hemos podido colocar es todo el campanero que ya se rehabilitó todo y lo subimos hace cuestión de un mes como quedará 100% en esta obra veremoslo en los próximos meses en un sellán acómodo importante conservar parte de la identidad de lo que fue ese edificio porque tengo una fachada muy característica o reloxo esta se a arreglar en estes últimos días no sé cómo era importante conservar un edificio de uso moderno a nosa memoria ¿no? Pues no conllezo realmente los plans pero sí que me consta que más de una persona intentó que de alguna manera se mantivese no digo coa estructura que tiña porque evidentemente era una estructura fabril que a mellor no vale para escritar pero sí algún recuerdo no sé había unas placas un recuerdo una placa no hall de entrada que decía que era una medalla otorgada a una cigarrera que trabajara en la fábrica setenta y cuatro anos tiñan bueno pezas elementos no sé si quedara pues no sé por lo menos alguna sala o algo que recorde que esto fue la fábrica de tabacos ¿no? Claro en Sevilla en Sevilla na gran fábrica de Sevilla que universidades pues da gusto pasear por ali porque mantene muitísima estructura y letreiros de donde estaban los distintos talleres de labores no sé de una manera entendo que as fin as necesidades obrigan a transformar os edificios en este caso pero bueno espero que sabremos espero espero que haxa algo y que recordemos que no solamente quede o título de fábrica de tabacos sino que podamos en fin que exista algún elemento máis que nos permita lembrar y ser una especie de homenaje a esas mulleres que tanto deron por la coruña pues nos que somos críticos veremos como quedan e volveremos a falar Ana Romero moitas gracias un placer que este veces se máis que contar boas noites nos seguimos coa historia dun rapaz arteixo chamase unai tiña unha prótese para sustituir a un brazo pero apenas a podía usar era unha cuestión estética ahora ese pequeno recuperou a ilusión de xogar como fixo gracias 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 a moita creatividade moita axuda e a unha impresora en tres dimensións con esa soltura o unai ya se coloca su brazo nuevo una prótesis biónica fabricada con una impresora 3D un sueño hecho realidad desde que vio en la tele un caso en Estados Unidos pues que yo quería una ya dije mamá yo quiero una cuando van a salir para comprarse pero no ha hecho falta su madre desde arteixo se puso en contacto con este centro de FP en Rentería aquí Carlos y cuatro estudiantes han logrado en solo unos meses elaborar la prótesis le permite agarrar ciertos objetos no incorpora electrónica con lo cual se puede mojar no tiene mantenimiento prácticamente es muy ligera algo clave para el pequeño unai de 9 años nació sin brazo izquierdo y desde pequeño lleva esta prótesis ortopédica que cubre la seguridad social pero que apenas se ponía solo estética no es te sale gratuita pero no hace nada ni cierra ni abre nada y aparte pesa mucho hice un dibujo y se lo di y él también eligió los colores una prótesis biónica llega a costar unos 6.000 euros esta por ser en 3D vale unos 10 y además a unai le ha salido gratis por formar parte de un proyecto solidario casi 10 años investigando su especie y su entorno y nunca había posado ante las cámaras el caballito de mares escurridizó así que al margen de los que ellos mismos crían en cautividad inaccesible para los investigadores del instituto de investigaciones marinas del cesic un conocido navallero de cangas lo encontró hace unos días a 6 metros de profundidad en las aguas de la playa de rodas en las cíes conocedor del interés de estos investigadores les avisó y consiguieron grabarle confirmando así la presencia de esta especie en aguas de las illas atlánticas bueno pues estamos con miguel planas y con manuel garcio uno de ellos es investigador del instituto de investigaciones marinas del cesic el otro técnico de este organismo y están involucrados en un proyecto cuyo protagonista es el caballito de mar bueno miguel cuéntanos en qué consiste este proyecto cuándo comenzó y cuáles son sus objetivos bueno es un proyecto en el que participan 14 investigadores es muy grande y pretende estudiar los caballitos de mar y especies familiares o sea de la misma familia se llaman peces pipa en los parques nacionales de asillas atlánticas y del archipiélago de cabrera y lo que pretendemos es primero catalogar los fondos hacer un mapa digamos de los fondos de ambos parques nacionales y ver cómo se distribuyen y las características que tienen estos tipos de peces porque están muy estrechamente ligados al tipo de fondo que hay sobre todo a los vegetales del fondo al estudiar la salud digamos de estos peces y de los fondos de vegetales que hay de alguna manera estamos estudiando también la salud de los fondos en general de los hábitats donde habitan Tú Garci colaboras también con la parte audiovisual y creo que en este estudio has conseguido un logro importante que es testimoniar gráficamente un caballito de mar en las islas Cies ¿no? Cuéntanos Sí, todo gracias a los navalleros de Cangas en concreto a Colón que es uno de los navalleros así más famosos en este pueblo del Morrazo es el colectivo de navalleros que explota el caladero de Cies que en cuanto yo le avisé andábamos detrás de localizar caballitos de mar en el archipiélago a los tres días ya me avisó me embarqué con ellos y que nada a los cinco minutos de echar mar en el agua ya había localizado al caballito de mar ¿pero qué importancia tiene el hecho de grabar este caballito de mar? Bueno la importancia es que hasta ahora no se sabía de la existencia de caballitos de mar en el archipiélago de Cies ni de todo el parque nacional de hecho yo había preguntado a centros de buceo en Ribeira en los que bucean en ONS y nadie había visto caballito de mar en el parque nacional en todo el parque nacional ¿fue fácil grabarlo? ¿era asustadizo? el fondo arenoso las imágenes se ve que es un fondo arenoso en el que hay un estipe de un alga que se había muerto y en la parte de abajo allí estaba escondido la estrategia del caballito es esconderse yo no veo a mí no me mira ¿qué aporta este documento gráfico? no sé si aporta algo al estudio el hecho de tenerla grabada a nosotros nos da la certeza de que existe el caballito de mar más allá de que habían dicho que se había observado y en segundo lugar pues bueno las imágenes creo que son bastante bonitas los colores que tiene y el propio ejemplar en el entorno en que están conseguidas las imágenes son francamente atractivas yo me pregunto ¿qué sentido tiene un estudio de este tipo? es decir ¿para qué sirve en la práctica? que sepamos pues la existencia de caballito de mar y el estudio de esos fondos vegetales lo que mucha gente pregunta es ¿eso se come? como que decir bueno si no se come es que ya no tiene interés ¿no? realmente aquí no se comen en China en China se comen muchísimo bueno los caballitos de mar son solo por sus características biológicas ya tienen una importancia comparándolos con lo que son otros tipos de peces por lo tanto tiene una serie de peculiaridades que no tienen otros y que además están muy poco estudiadas en segundo lugar está toda esa idea del atractivo la mística y todo esto que envuelve este grupo de peces ¿no? que te permite ese tipo de actividades paralelas a lo científico son especies que son queridas y bueno deseadas sobre todo por los pequeños ¿no? entonces se prestan para ser utilizadas como una herramienta de educación medioambiental una nueva profesión tiene ya un hueco en el mundo de la hostelería el sumiller la demanda de estos profesionales aumenta en Galicia donde se producen millones de botellas de vino mucho más rápido de lo que se generan expertos hoy hemos entrado en el curso de donde saldrán los grandes divulgadores del vino se dice que sus narices son de oro aunque el sumiller no nace se hace en cursos como este partiendo inicialmente de un conocimiento vasto y extenso que luego tú seas capaz de entrenar por así decir tus cualidades organolépticas pasa que alrededor de esto hay como mucha magia y misticismo pero esto es es trabajo ¿y cómo se trabaja? pues así oliendo catando y distinguiendo los matices de cada vino un poquito de flor blanca hay un poco de este hinojo a lo largo de 8 meses estos 25 alumnos del curso superior de su miller aprenden a conocer y distinguir un vino pero sobre todo a saber explicarlo se forman para llegar a ser los divulgadores de la cosecha el intermediario entre la bodega y el consumidor final el cliente final escuche por boca de mucha gente al final no solo por el vino sino la historia que hay detrás de una botella de vino conocer el producto y saber explicárselo a los clientes distingue a Osiris de otros camareros de sala guiarles más que nada ofrecerles algo nuevo un mundo nuevo si es alguien que no tiene mucha experiencia o no lo sabe pues estás tú para ayudarles cuando uno se sienta si lo primero que hacen es ofrecerte una bebida y en unos términos que a ti te está enganchando lo que te están contando la vas a comprar la vas a adquirir somos máquinas de facturar pero la demanda de sumilleres abarca toda la cadena cada vez más empresas de distribución buscan vendedores especializados a veces hay que crear esa demanda José es economista acaba de abrir su bodega hay que conocer otros vinos otras tendencias para poder saber dónde estás tú la demanda de estos profesionales crece en un mercado el gallego con déficit de sumilleres de ahí que las plazas en el curso organizado por el instituto galego doviño se agoten rápidamente la figura del sumiller creo que es una figura que te abre un montón de puertas que conoce el sector desde dentro que conoce el mundillo que puede marcar las directrices del perfil de vino que el adorar en Galicia hay cientos de bodegas y solo unos pocos humilleres capaces de sacarle jugo a una buena botella de vino terminamos con una de las imágenes que nos ha dejado la jornada de este viernes en Galicia las fuertes lluvias han provocado sendas inundaciones en varias localidades de las provincias de Pontevedra y también de Urense así como van a ver han pasado esta tarde los vecinos de Redondela la situación no pinta mejor para esta noche después de la pleamar de las 7 de la tarde bajos comerciales viviendas y calles se han vuelto a negar por segunda vez en el día va a costar pegar ojo allí a las 7 de la madrugada de nuevo hay otra pleamar en total el 112 ha registrado un total de 171 incidencias en toda Galicia el sur de la comunidad ha sido la parte más afectada por las precipitaciones Rivadumia Pontareas Vigo Oporriño Laza o Castrelo de Val son los ayuntamientos que se han visto afectados por la repentina crecida de los ríos precaución señores para las próximas horas nos vemos el lunes a las 8 y media que pasen un feliz fin de semana ¡Suscríbete al canal!